No hemos desorientado terriblemente si lo mejor que hemos hecho deja a más de la mitad de la población del mundo viviendo en línea de la pobreza. ¿No te parece que es hora de empezar a cambiar y a ser distinto y que este modelo en realidad nos está matando de éxito? Por decirlo menos. Las tendencias que podemos ver en Latinoamérica durante los últimos 15 años han sido, en cualquier caso, ¿cómo podemos beneficiar de esta construcción simple? ¿Cómo podemos hacer una mejor arquitectura para el público general? La línea es un tema de resolver las cosas con poco, que hace que nos repensemos cómo usar de mejor manera esos recursos que nosotros tenemos a la mano. No todo se resume a plata, con lo cual también salimos un poquito del discurso capitalista. Todo eso que no tenemos en dinero se convierte en gestión. El mismo sistema universitario te va pagando tanto hasta que llegas en un punto que dices no vale la pena hacer un riesgo, me voy a mover por el camino seguro, voy a ganar mi salario, voy a poderme jubilar. Yo conozco un montón de profes súper valiosos que se han ido pagando. Entonces, ¡pana loco! ¡Paaah! No porque nuestra arquitectura sea de bajo presupuesto, es que ese es el mérito de nuestra arquitectura. Pensamos, o queremos, o le apuntamos para hacer buena arquitectura. Y buena arquitectura con poco, además. Vamos a ver como un mesuoso. Vamos a ver como un hombre. Vamos a ver. Claro que suChせてupe Space Guardia 5